A ver mamitas, a ver mamitas, mire ve No se me acalore, venga, refresquese en el bar Cervecita bien heladas Ya pues mi llave, ponte ose, pide tu cerveza en el bar No, tu nunca dijiste que hay primaveras en las rosas ocultas de tu rosal Ni yo debo mirarte de otra manera Que mirarte de lejos Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio una humanidad Dos besos, agonita con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Ya no creen en optimismo Ser frío Es mejor seguir discutiendo De guardar silencio sin remedio Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan a dar un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembras Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Duda Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras Logro a la ciencia con demoras Logro a entender Que yo siempre he sido tuyo No hay relegos Debes saber Debes saber Que presté mi cuerpo Extrañas No lo niego Tal vez Tal vez me alimenta Tal vez me alimentaba el ego Y fue mi error No sé En pocas palabras Desubicación Yo soy tuyo Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte Yo soy tuyo y de nadie Que tienes amor Que tienes amor Entero todo de tu espíritu y carne Tú y yo y de nadie Este salvaje no fue indomable Tú y yo y de nadie Y lo debes saber Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Baby Le gusta tu tristeza No me culpes a ti Me emborracharé por ti, mami Solo sin tu amor Perdido entre el licor Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento Se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa No olvido Oye, somos tu rubro Extra Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado No será de tomar un peito Sorriso 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 Épico de voz No eres el pecado Más vivido Una víbora Sexual Calentora Me embeleces Con tus técnicas Terbesas Si te vieran Censurar En tu cintura Tiempo Al sentir Lo narcótico Perfecto Que se me exploten Los sesos De el placer Tan intenso Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Con la luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste a crucir a mar Y me informarás Sabes, pienso Y tú ya quito Y tú eres provocación Mixes originales Mixes originales A cargo del especialista En su perfil publicaba Que estaba soltera Hay toda una doncella Dichoso quien aprueba Popular es ella Y reviste sus fotos Y reviste sus fotos Y reviste sus fotos Y no viste ni hasta dónde van Un comentario al escribir Al responder que te loco Al que te loco Me dijo Me llamo Marta Y recibe en NYC Nuestra historia se conlleva Todo fue por mensaje No vi el rostro de ella Pensando bien Qué cruel fue ella Manipuló mi corazón Enamorarme de ella Por eso real yo la seguí Me dejaba comentarios Hasta que un día yo la seguí Muchos placeres en el té Luego me pasa el número En su juego yo caí Ella me envió un mensaje Por el Instagram Jurando gran vida Era mentira Era mentira Era mentira Buscando pensamiento Inapropiado Que cumplía mis fantasías Era mentira Era mentira Me cometeaba con videos Por el Snapchat Pero solo ella sabía Era mentira Era mentira Y era el Facebook Luce linda Su sonrisa Con dos casas Mujer fina Era mentira Era mentira Pachapá Se oyen rumores En las calles De que yo te ando llorando Y si la gente no quiera Que en verdad Eres tú La que me andas jogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pari Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tus sombras La quiero ver Te he puesto una restricción En tu amor Voy manejando por la noche Y pienso en ti Tienes tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna desde lejos Me acompaña Y me trae tantos recuerdos Que perdí Y la radio está tocando Tu canción La que bailamos Tantas veces tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora Como gotas de tu amor Y las luces de los autos Brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como el loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor con mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Voy manejando Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Un, dos, tres El poder absoluto de las mezclas En vivo En vivo ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que eres una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el delirio causado Y te demano Rumbillo Hey, escucha las palabras Rumbillo Rumbillo Solo recuerda si me dejas ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites? Y te demano Que el dolor no tiene límites ni frenos Y te demano Y te demano Mi ola será más lo mejor si empieza otra vez Puedes pensar, soy el líder de las mentiras Salvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras se cortan y valen mi vida, no diría nada Dice que ha visto muchas novelas, que el actor debe llorar No, ahora que hago Osuna y yo somos farsantes, nos hablamos en el fracaso No, no juro en mano, jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras Yo te amo Escúchame, si se apena te siento Voy a hacer otro disco con aventuras ¿A quién le cuento en este bar mis sufrimientos? ¿Con quién me iré a desahogar si es que no encuentro? Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirle que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Que no quieren que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré para ti Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré para ti Con qué corazón te dejaré ir Y mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin un sol Y yo te subo el traje Bebo de tu río Y con mi dedito Te hago remolinos Y tu montañita Con la convierta en volcán Y con mi lenguita La vale voy a sacar Y te hago mía Y te hago mía Y te hago mía Mía, 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 mía Mami Apaga las luces Cierra los ojos Déjame tomar control De la situación Pequena Échate pa' acá Baja Bites Con el crespo Empecé por tu boca Y se escala en tu cuello Aterriza en tus dos islas Y empecé de nuevo Y me disculpa si sientes Que me estoy calentando Porque eres tan obsesiva Pero hoy te estás dejando Y tu montañita Te la convierta en volcán Y con mis troquitos La vale voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Yo te complazco Yo te complazco si tú me das eso Tocarte ahí Tocarte ahí Si me permites Todas tus fantasías Te la puedo cumplir Cumplir Yo te complazco Si tú me das eso Tocarte ahí Tocarte ahí Si me permites Todas tus fantasías Te la puedo cumplir Cumplir Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Mía, 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 mía Te gustó, ¿verdad? Que buenas misquias Ahora, ahora, ahora Ya no te la imagines Tenla en tus manos Refrescate en el bar Porque están en la vida